Yeah Okay Yeah Oye Entra el amor baby Yeah Con el ring Yeah Viva la music Yeah Ahora lo entiendo, lo estoy viviendo Todas las dudas ahora son recuerdos Antes eran sueños, ahora es un momento Las deudas se convierten en un porciento Vamos pa' la cima y nos vamos corriendo Que esto es un proceso y el lienzo perfecto Todo ese afán desapareció Se fue con la angustia porque esto se dio Con calma, sin apurarse Que el camino es duro y no pa' cobarde La verdad no hay tiempo para sanarse Si estás herido, toca autocuidarse La envidia está por ahí Ahora parece que está en toda parte Pero lejos de casa Porque si se acerca sabe que aquí pasa hambre Si estamos pegados, eso es cuenta aparte No se están buscando pagarle Nuestra receta es algo interesante Tiene algo picante que es inolvidable Estoy viviendo lo que ayer soñé Pero no quiere decir que ya llegué En el camino fue que yo me hallé Mañana seremos más grandes que antier Estoy viviendo lo que ayer soñé Pero no quiere decir que ya llegué En el camino fue que yo me hallé Mañana seremos más grandes que antier Parce, ya es hora que vea Todo lo que estamos haciendo No es un solo cuento Cabrón, mira lo que hoy somos Mira que seremos Siempre hubo talento Lo único que nos faltará será tiempo Para disfrutar que solo fue un intento A veces me siento y lo pienso ¿A dónde llegaremos con todo esto? Ya, ya, ah Nos dicen que en la música nunca hay paz Pero como explico que eso es lo que nos da Ya no hay juego Los grits suenan hard Vámonos con champo Vamos a celebrar ya Nada nos importa más Que proyectos futuros apunten ya El A.O.T. está listo para debutar La nevera viene al juego a cambiar Parce, la verdad La verdad Este proyecto va a ser una locura O sea Creo que es lo más grande que he hecho Y me tiene nervioso todo el tiempo Estoy pensando qué hacer Cómo hacer la portada, no sé Pero va a estar chimba Estoy seguro Estoy viviendo lo que ayer soñé Pero no quiere decir que ya llegué En el camino fue que yo me hallé Mañana seremos más grandes que antier Estoy viviendo lo que ayer soñé Pero no quiere decir que ya llegué En el camino fue que yo me hallé Mañana seremos más grandes que antier Ey, ¿cómo están? Buenas noches a todos Mi nombre es Apolif Vengo representando A un colectivo de gente que se llama Beats Records Somos una casa Un hogar en donde se hace mucha música Desde hace mucho tiempo Y pues la verdad para mí es un orgullo Estar acá parado representándolos Así que espero les guste lo que van a escuchar Todos ¡Suscríbete al canal!